Ok, ok, pues bueno, les voy a contar otro chistecito por ahí que me lo rolaron, este chiste me gusta mucho, me encanta el cabrón porque está medio mamón, pero resulta ser, resulta ser que pues un papá consiguió un robot, un robot o un robot detector de mentiras, ¿no? Pero para esto este pinche robotito era medio cabrón porque cada mentira que dijera la persona, pues soltaba un pinche cachetadón, pero si sabroso, ¿no? Entonces pues el papá dijo, pues vamos a ponerlo, vamos a ponerle prueba en caliente porque hay que ver de qué está hecho este pinche robot, y pues de volada, ¿no? Pues ya se deja ir con el hijo, se deja ir con el hijo, y pues le habla, le dice, a ver cabrón, ve para acá, le dice, ¿dónde andabas? Dice, pues en la escuela, papá, no hombre, para eso se deja venir el pinche robot, pero si en volada el hijo de su pinche madre, pum, ve pinche cachetadón que le acomoda, no, pues ya, no la has aceptado, se mandaba con mis camaradas, ¿y qué estabas haciendo? Dice, oh, estábamos viendo una película, oh, sí, ¿cuál era? Pues la verdad, avatar, en que llega el pinche robot y pum, ve pinche cachetadón que le pone a través del guay, ya, ya, no mames, dice, bueno, dice, era una pinche porno, dice, ¿cómo? dice el papá, ¿cómo que era una porno? Dice, en mis tiempos, en mis tiempos no veíamos esas pinches películas, y que llega el pinche robot, pum, ve pinche cachetadón con el papá, ay, pero ya tú sabes que siempre las madres están así de chismosas, y le dice ay Juan dice pero tu hijo tenía que ser y que llega el puto robot no les hueco así que valió madre salieron todos ahí cagados y este fue el chistecito espero que les haya gustado hasta la próxima